Muy buenas tardes chicos, en el video de esta semana quiero hacer el segundo video para la sección de Aguario Figue, pero también les quiero decir algunas cosas que son muy importantes, espero para esto. ¿Alguna vez has llegado y has notado que uno de tus peces está muerto? O peor aún, que varios de tus peces se enfermaron o murieron tan bien. Una de las causas de esto puede ser la falta de desparasitación de los peces, pues pueden venir enfermos y un solo pez enfermo podría enfermar todo el acuario. Hay remedios para esto y eso es lo que les vengo a explicar en el video de esta semana, pues cuando estés remedio, podrás comprar peces enfermos si quieres, pues podrás curarlos. Cuando sigas el remedio, obviamente también puedes comprar productos para echarlos al agua, pero pueden costar caro, puede haber alguna característica que te impida comprarlos o algo así. En cambio el método que yo les voy a enseñar ahora es eficaz, sencillo y completamente casero. Obviamente les quiero decir, este método puede tardarse, pero es muy eficaz chicos, se puede hacer con cualquier cosa, se puede hacer con las cosas que todos tenemos aquí en la casa. Y les quiero enseñar como desparasitar a los peces antes de meterlos al acuario, para que sigan vivos. Vamos a comenzar con el video de la semana, mi nombre es Alejandro Morales y esto es El Último Minuto. Comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguna vez te preguntaste por qué el pez que apenas compraste se muere? O peor aún, porque cuando compras un nuevo pez, los demás también se enferman y se mueren. Esto puede ser la falta de desparasitación. Te voy a enseñar como desparasitar a tus peces de una forma muy rápida y sencilla. Las cosas que vamos a necesitar son un acuario para peces infectados, que debe ser aparte del acuario principal, termómetros, ametronidazol, ajo y un filtro, preferentemente cascada de poder. Primero metemos al nuevo pez que hemos comprado, si es que está enfermo, en el acuario hospital. Tenemos que acondicionar el agua como les enseñé en el otro video, para que el agua sea lo más segura posible para el pez. Trituramos un diente de ajo por cada 40 litros al tratar. Una vez que esté hecho polvo la cantidad de ajo necesaria, la ponemos en la cabeza de poder para una mejor distribución por todo el acuario. Luego hacemos lo mismo con el metronidazol, una pastilla por cada 100 litros al tratar. Luego de esto tenemos que dejar de pezar el acuario por dos días completos y volver a hacer el cambio de agua con metronidazol y ajo. Colocamos un poco de gotas anticloro para tratar el agua. Recuerda que cuando pongas metronidazol y ajo debes ponerlo en proporción al agua que cambiaste. De lo contrario podrías intoxicar a los peces y afectar los oviones. En la siguiente tabla les mostraré como se tienen que hacer los cambios de agua y el tratamiento con metronidazol y ajo. El primer día vamos a hacer un cambio de agua del 75% y después rellenamos con metronidazol y ajo de acuerdo al agua que hayamos cambiado. No olvides las gotas anticloro. El día 2 y 3 no hacemos nada más que mirar para ver que todo esté en orden. El día 4 hacemos un cambio de agua del 50% y introducimos nuevamente metronidazol y ajo en proporción como ya sabemos. El día 5 y 6 nuevamente se observamos. El día 7 que es el último día hacemos el último cambio de agua del 10% y rellenamos con metronidazol y ajo. Después de todo esto viene la parte más larga del tratamiento. Dejamos de posar a nuestro nuevo pez por 30 días antes de introducirlo al acuario para poder detectar cualquier enfermedad nueva y tratarlo a tiempo. Luego de esto podremos introducir al nuevo pez al acuario principal sin miedo de que muera o enferme al resto de sus compañeros. Es recomendable que en los últimos cambios de agua al agua del acuario hospital introduzcas agua del acuario principal para que vaya acostumbrándose a su futuro hogar. El metronidazol es un medicamento para tratar las infecciones de bacterias. Lo más seguro es que en cualquier farmacia que vayas te digan que si lo tienen. No es un medicamento controlado por lo cual puedes comprarlo sin receta médica. Pero ten cuidado. Existen productos que tienen metronidazol y otros compuestos que pueden dañar la salud de tus peces. Asegúrate de comprar metronidazol puro. Debes preguntarte ¿Cómo es que el ajo ayuda a cuidar a nuestros peces? Pues bueno, te lo diré. El ajo contiene una sustancia que llama la alicina que ayuda a curar a nuestros peces. Esta sustancia se libera del interior del ajo cuando éste se tritura o se salga. Esta sustancia penetra en el cuerpo de los peces y los ayuda contra los distintos parásitos. Las enfermedades que pueden ser tratadas con este tratamiento son Punto blanco o ICH Parásitos internos Infecciones en el estómago Y por último puede tratar la hidrofecia pero solo al inicio. Cuando esta enfermedad avanza es difícil de tratar. Este tratamiento es muy eficaz para curar peces o gangas enfermas. No te preocupes si se comen el ajo, pues eso ayudará a que actúe mejor dentro de sus cuerpos. Te aconsejo que te fijes si el tratamiento está dando resultado en tu tiempo libre. Pues así podrás darte cuenta si ya estás cometiendo errores o cosas así. Esta es una forma casera para curar a los peces. Pero como te dije al inicio del video, si así lo prefieres puedes comprar otros productos para curarlos. Por ejemplo, Parásit Cuarto es uno de los mejores productos de la marca Tetra para curar a los peces. En resumen, este tratamiento puede evitar las infecciones secundarias, neutralizar los productos que utiliza el parásito para dañar al pez. O confundir al parásito para que no se conozca al pez y así ayudar más. Y también dañar al parásito y luego matarlo. Así podremos introducir a un pez enfermo a nuestro nuevo acuario, pues lo podremos curar con este sencillo método. Para darte cuenta si los peces ya están enfermos, tienes que fijarte bien cómo está su cuerpo. Tienes que fijarte que no tengan puntos blancos, bultos o algo así. Si tienen alguna de estas cosas, pueden estar enfermos, mejor compra otro pez. A menos que tengas lo necesario para deslizar este tratamiento, con el cual podrás curar a los peces y meternos al acuario principal, aunque estén enfermos. Les quiero decir chicos, este tratamiento puede ser difícil para algunos, porque no creo que todas las personas tengan un segundo acuario aparte del acuario principal. Como he dicho, hay productos para tratar el agua, algunos como parásito guardo, productos así, se pueden usar, pero estos productos igual ayudan a los peces cuando están enfermos. Como ya deben haber visto, este es el segundo video para la sección de acuario filia. Quiero decirles que todavía van a ver más videos. Voy a seguir inaugurando más secciones del canal, porque todavía faltan muchas, pero también voy a seguir subiendo videos a las secciones que ya están creadas, como la de videojuegos, la de películas y esas. Porque también tengo que subir videos sobre sus temas, chicos. Les voy a decir todo eso. Y bueno chicos, otra causa por la cual los peces podrían morirse es por la agresión que sufre el problema, en la que un pez ataca a otro. Bueno, ese es otro problema aparte del que he enseñado en este video. El problema de la agresión lo voy a enseñar en mis próximos videos para la sección de acuario filia. Pero les digo que ya les voy a dar la solución a cualquier problema que se les pueda presentar. Pueden dejarme en los comentarios sus problemas y no importa cuánto me tarde, les prometo que buscaré la solución y la encontraré. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de esta semana. Si te gustó, por favor dale me gusta en el botón de gusta aquí abajo. Suscríbete al canal si es que todavía no lo has hecho. Comparte el video con tus amigos y conocidos para que llegue a ser más visto. Y por último te pido que dejes una pregunta o un comentario en la caja de comentarios de aquí abajo. Pues yo siempre las reviso. Hasta el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!